Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenido, gracias por venir. Hola, ¿cómo te va? Ella es la presidenta de la asociación. Ah, qué bien. Acá en la asociación de básquet femenino, una institución de prácticamente más de 60 años. Muchas historias, la verdad, muchas riquezas de nuestro deporte provincial. Y tener la vista del senador acá, escuchando las inquietudes de los directivos, y tantos sueños, tantos proyectos por realizar. Y, bueno, él ha compartido eso. Vino el senador Alperovich a ver en qué nos podía colaborar. Él observó el estado del inmueble donde funciona la asociación. Está muy venido abajo, hasta peligroso, porque las paredes están cayendo, los revoques. Entonces la idea es tratar de pedir algún tipo de colaboración. El paso del tiempo, digamos, deja su huella, lo que es las propiedades, y hay que mejorar. Mejorar las paredes, el revoque, el techo. Mucha humedad, los baños. Esta casa la adquirieron después del torneo argentino, donde Tucumán sale campeón, que fue en el año 68, y después de eso compran este inmueble. Y aparentemente es como que nunca se hizo ningún tipo de mejoras, ni mantenimiento. Verán que las instalaciones eléctricas son muy precarias. El senador se ha comprometido a mejorar las instalaciones acá, de la institución en sí. Y también las chicas han planteado, ¿verdad? Lo que es el deporte femenino en general en la provincia, en cuanto al básquet, los clubes, cómo están trabajando, la importancia hoy en día del deporte en sí. Lo bueno es que hoy la concientización en lo bueno del deporte está en la sociedad. Y tenemos que aprovechar eso, o sea, tenemos que aprovechar este empuje que hoy todo el mundo sabe que es bueno hacer deporte y que lo necesitamos, y el básquet es un deporte tan completo. Acá lo grave, la situación como está, por eso yo te digo que hay que ayudar a contener a los chicos, que las recorren, que lo van. Tener una persona que recorra, he sido tres veces gobernador, hoy en día senador, y no quedarse en su oficina, en su despacho, salir a ver las necesidades, para uno es muy motivador como dirigente.